¿Qué es el presidente de Estados Unidos? Y él hace como que no quiere escucharla ni verla. Ahora, con la primera ministra de Dinamarca, tiene un gran problema. No le quiere vender Groenlandia. Entonces suspende su visita que iba a hacer el próximo septiembre, 2 y 3 de septiembre, a Dinamarca. Mi propuesta es que todos los países que han sido agredidos en términos diplomáticos por Trump se unan y hagan una especie como instituto por la diplomacia y que México sea, evidentemente, la sede. Gracias.